Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa lambita, tita, ay, ya lo que riga, riga, una blancona que dona, su pintona, está to lindona, peli negrona, to plasticona, una cosa que impresiona, un hombre parao pa' vivirla y yo, ahora te dicen la triple M. Agua, agua.